Música Hola amigos de Youtube, así es Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo un análisis del juego Super Mario Galaxy Un juego tan exitoso Bueno este juego fue mostrado por primera vez en la E3 del año 2006 Estamos hablando de 10 años de esto Este título como todos ya lo saben pertenece para la consola Wii Y fue lanzado el mes de noviembre del año 2007 El día primero en Japón y el día 12 en América Super Mario Galaxy fue el primer título de la serie Mario en salir para la Nintendo Wii El objetivo principal del juego, creo yo que todos ya lo saben Pues en la mayoría de los juegos de Mario el objetivo principal es rescatar a la princesa Peach del malvado Bowser Bowser es el antagonista del juego Y pues bueno, para lograr dicho objetivo Mario tiene que encontrar las super estrellas Con estas super estrellas se le da energía al planetarium del cometa El planetarium funciona como una especie de nave espacial Y entre con más super estrellas juntemos Se le da energía al planetarium y así podemos llegar Donde se encuentra Bowser y podremos salvar a la princesa Peach Pero para conseguirlas tenemos que atravesar por galaxias Y en esas galaxias pues se encuentran los planetas Shigeru Miyamoto, que es el hombre que están viendo en pantalla Concibió la idea de diseñar un juego en donde la libertad y la acción presentes En los movimientos estuvieran disponibles en todo momento Esta idea la consiguió o se le ocurrió a partir del hámster de su amigo Imagínense la creatividad de esta persona Para que se le ocurra este juego Este juego que para muchos les gustó Muy bueno para varios Imagínense la creatividad, la imaginación que tiene Con tan solo de ver un hámster se le ocurrió esta idea Bueno, este juego ha sido uno de los más aclamados de todos los tiempos Por parte de la crítica y por los fanáticos de la serie Además ha ganado numerosos premios como el mejor juego del año Hasta el día 31 de marzo de 2008 Fíjense Año 2008 Y el juego salió en el 2007, noviembre Menos de un año En menos de un año ya había vendido 6,1 millones de copias por todo el mundo Esto hizo que fuera el cuarto juego de Wii más vendido Y pues como todos lo saben Ese juego fue lanzado para los Nintendo Selex Que son con los juegos que tienen en marco rojo Eso hace que bajen más de precio Porque son segunda edición Y pues bueno, como quiera Pues para que le importe el juego Pues no hay problema Mucho mejor porque baja de precio Y pues este juego Yo lo... Ya lo pasé, ya me lo pasé Ya lo completé Este... El modo de juego A mi como se me hizo Pues al principio Como no estaba tan acostumbrado Estaba acostumbrado a lo que viene siendo Mario Soul Shine Mario 64 Este juego al principio si me mareó Por los planetas Cuando dabas vueltas Flotabas Por la gravedad Si me empezó a marear a mi No sé si a ustedes Y pues como a los 30 minutos Más o menos Me vine acostumbrando Al modo de juego Ya se me hizo normal ahorita Ya si lo juego Se me hace normal Este... Recomiendo este juego Yo pues si lo recomiendo Es... Es un juego bueno Se me hace bueno Este... No se me hace tan... Espectacular Estoy seguro que varios O sea, a algunos se le haga Muy bueno el juego Incluso puede que sea Su juego favorito O puede que a algunos No les guste Bueno, total Si lo recomiendo Es muy... Buen juego Y pues es una pieza Que tienen que tener En su... En su Nintendo Wii Es una colección Es uno de los mejores juegos Pues es el cuarto Más vendido Y pues bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!